¡Suscríbete al canal! La actividad representa uno de los más importantes proyectos de responsabilidad social empresarial de las compañías involucradas. El proyecto lleva por nombre Semana Nacional del Pollo, el cual tiene como objetivo entregar más de 2 millones de piezas de pollo. El Día Nacional del Pollo tiene una trayectoria de 15 años a través de la cadena de restaurantes del Grupo Intur, favoreciendo a miles de hondureños a nivel nacional. Para poder disfrutar de las piezas de pollo, la persona debe adquirir las páginas 52 y 53 de Diario La Tribuna, luego desplazarse al Chorch Chicken más cercano y reclamarlas. El personal del restaurante de comida rápida le entregará dos deliciosas piezas condimentadas al estilo único de esa reconocida franquicia. ¿De dónde viene? Del Pedrigal. Cuénteme, ¿viste temprano? Sí, a las 6 de la mañana. Excelente. ¿Viste con los nietos? Con los nietos, vengo. Con los dos, sí. ¿Y usted, señora, de dónde viene? De las Torres. De las Torres. Sí. ¿Qué tal? ¿Viste con los años o con los...? No, de la primera vez. Sí, señora, ya va a llegar a la pila. ¿Cuándo es primero? Aquí estamos, luchando por ver si llegamos ligero.